Primero molí las galletas, utilicé galleta mexicana y derretí lo que es la mantequilla, así que a mezclarla totalmente, mezclarla. En la licuadora puse 4 huevos, queso filadelfia, leche carnation, vainilla al gusto y azúcar al gusto. Y a licuarlo. La mezcla de la galleta molida con la mantequilla, aquí la tengo y ya la coloqué en esos sartenes. Y ahora vaciar lo que había licuado. Metí esto al horno, al horno eléctrico por 30 minutos a 180 grados. Y este es el resultado. Se ve delicioso, queda como tipo flan. Se me despegó un poquito porque al momento de vaciarlo se quedó pegado en el topper. Y el siguiente me quedó bien. Lo vacié en mi mano y lo olorecé. ¡Ah, qué delicia! Vean, hágalo, está delicioso y económico. ¡Buen provecho! ¡Suscríbete al nosso canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.